que tal buenas noches amigos que nos ven a través de la página causa en la huasteca nos encontramos muy cerca de las que antes eran oficinas de la ctm sobre el canal de aguas negras en donde hace unos momentos se recibió el reporte ante el número de emergencia que una persona había caído en el canal esta al parecer es del sexo masculino y ya está siendo atendida por paramédicos de la cruz roja le repetimos a las personas que se vienen conectando una persona al parecer cayó al canal de aguas negras debido a que estaba quedando unos borregos estos de igual forma cayeron a este canal por fortuna ya lograron sacar a la persona y en estos momentos le están brindando las primeras atenciones los paramédicos de la cruz roja debido a que se encuentran en un domicilio particular no podemos ingresar hasta el lugar donde está siendo atendido al parecer sufrió algunas lesiones pero éste se encuentra consciente tras la caída elementos de protección civil de igual forma se encuentra en el lugar y están haciendo las labores las labores de rescate para sacar a los animalitos del canal igual forma familiares del lesionado pues se encuentran en el lugar apoyando a los paramédicos para que le brinden las primeras atenciones a este sujeto que desafortunadamente pues cayó al canal de aguas negras le repetimos los borreguitos ya están siendo rescatados por elementos de protección civil quienes de igual forma de manera inmediata acudieron hasta el lugar de los hechos personas que están apoyando pues llevan a los borreguitos que al igual que el sujeto no cayeron en el canal de aguas negras gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión vivo a través de causa en la huasteca estamos en la calle américo vespucio de la colonia al rastro a unos metros de las que antes eran oficinas de la ctm me repetimos ya para médicos de la cruz roja están brindando las primeras atenciones al señor que cayó en este momento al canal de aguas negras y al parecer estará siendo trasladado a algún hospital debido a que sufrió pues una fuerte lesión se desconoce en qué parte del cuerpo debido a que se encuentran pues en un domicilio particular al cual pues no podemos ingresar los paramedicos y pues vecinos y familiares están apoyando para poder trasladar al señor que cayó al canal de aguas negras y a los borreguitos también fueron rescatados por personal de protección civil quienes también acudieron al reporte en el canal de aguas negras gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión ya el lesionado estará siendo ingresado a la ambulancia de la cruz roja de la y estará siendo trasladado a algún hospital para que reciba una mejor atención médica tras la caída que sufrió al canal de aguas negras gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través de caos en la huasteca